¿O existen propuestas pero no queremos presentarlas en este momento? No, un virtual no, un real ajuste. ¿De qué va, va? Un real ajuste porque primero es una imperiosa necesidad. Sabemos que nunca nos va a dar el valor real del pasaje porque lamentablemente los usuarios, la mayoría no tienen tampoco la capacidad de pago de un servicio tan caro como es el servicio de transporte. Sobre todo porque un precio, vamos a ponerlo, no es el fijo, 10 bolívares a una unidad y bueno, son personas que abordan 5 unidades diarias, por ejemplo. Mira, te quiero decir, por ejemplo, sería un precio más o menos que se ajustaría al mantenimiento regular de una unidad, el precio debería ser 10 bolívares. Sería esta una de las propias. Estamos trabajando sobre un servicio especial de gente que pueda en realidad cancelar ese tipo de pasaje con una unidad más adecuada, vamos a decirlo así, de mejor calidad. Un servicio completamente, la gente sentada, eso se está manejando también ese servicio alterno con el servicio normal colectivo, como es lógico. Ahora, en materia de seguridad, ¿cómo vienen ustedes asumiendo esta situación? Porque son innumerables las denuncias que se vienen desarrollando, no solamente este año, sino desde hace, bueno, dos o tres años, en torno a la suerte que le tiene la delincuencia a las unidades de transporte colectivo en el estado de Carabobo. Bueno, mira, nosotros somos las presas más fáciles de los delincuentes, ni siquiera serían delincuentes a los malandros, pues eso que frecuentemente se montan, asaltan y eso es continuo, aunque se ve un poquito más de presencia de las autoridades, hay un poquito más de patrullaje, pero no sé, me parece que no es el adecuado, es más efectista que efectivo. Ahora, ¿qué pasó? Recuerdo una protesta que hicieron el año pasado, ahí en el Estrugor San Blas, donde se hablaba de unos GPS, unos mecanismos que iban a instalar en las unidades de transporte colectivo, ¿en qué quedó eso? Mira, eso es una promesa del gobierno nacional, porque obviamente el gobierno municipal no tiene las condiciones económicas como para asumir ese costo, pero el gobierno nacional inclusive ofreció y se enviaron listas de todas las unidades, de todas las líneas, etcétera, 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 y eso se ha quedado... Bueno, hasta un militar por unidad, me acuerdo. Bueno, bueno, eso lo dijo mi comandante, que en cualquier momento dijo que iba a poner un guardia nacional en cada unidad, que eso es algo folclórico, ¿no? Pero lamentablemente los planes de seguridad no han dado el resultado, no que lo diga yo, sino que eso se ve en todos los ámbitos, y muy especial en el sector transporte, porque es una víctima, pues, no el sector nada más, no solamente el operador y el colector, es que ahí hacen tabla rasa del primero hasta el último usuario que va allí adentro también. Recientemente, bueno, habría despertado aún más la denuncia sobre estos abordajes de los denominados charleros, y bueno, que la guardia venía haciendo ciertos operativos, de hecho, veía siempre por ahí por la torre de Banabén, creo que era donde siempre se paraba la unidad, donde tenían cuatro, cinco, seis muchachos de estos en las unidades de ellos, de resguardo de los detenidos allí de manera preventiva. ¿Qué ha pasado con ellos? Mira, eso no siguió, es que, mira, aparentemente aquí hay el gobierno, pues, tanto regional como municipal como nacional, como que actúa de acuerdo al impacto comunicacional, vamos a decirlo de esa manera, porque hay algo que da buenos resultados, y entonces comienza, y lamentablemente alguna vez hay como esos enfrentamientos políticos, ¿verdad?, que afectan, pues, porque algunas veces las autoridades están haciendo un buen trabajo, y entonces comienzan a criticarlo, porque la gente, entonces dicen que esos charleros, que sabemos que son, entre comillas, trabajadores, que no son así, pues, todo el mundo, la comunidad está muy clara de que el que vende los caramelos, que eso, lamentablemente habrá algunas buenas personas, pero ya ahí se filtra una cantidad de personas que son los que afectan en realidad. Ahora, ¿cómo ha influido la situación de inseguridad dentro del sector transporte? Pues, imagínate, nosotros tenemos aquí, inclusive, secuestro de unidades, cobro de rescate, todo eso, y entonces, todo eso nos afecta. Hablemos del año 2013, desde el primero de enero hasta el 27 de marzo del año 2013, ¿en cuánto promedio mensual? Bueno, yo no tengo, en realidad no me atrevería, porque no tengo esa cifra a mano ahorita, pero eso a diario, a diario hay más, la mayoría no se, ni siquiera se denuncia, pues, porque se montan, atracan, etcétera. Cuando se ven casos de gran magnitud, como por ejemplo, que, fíjate, una cosa que es tan, que yo considero, yo me pongo a leer la prensa y me doy cuenta que es tan fácil, por ejemplo, tú sabes que el puente de Bárbola es un terminal, casi un terminal obligatorio, para la gente que va así a Puerto Cabello, etcétera, de Morovia, y tú ves que a diario, y la comunidad universitaria, que maneja no sé cuántos miles de muchachos que vienen a la Universidad de Carabobo, que vienen a esos lares, pues, bueno, y sin embargo, a diario están asaltando los autobuses, yo pienso que ahí debería haber perennamente, un equipo de, no sé si, guardia, policía, etcétera, de que hicieran el operativo ahí, obviamente, porque no vas a decir que vas a eliminar la parada allí, porque es imposible casi decir que, aunque es una autopista, aunque no es lo más adecuado para hacer una parada, bueno, pero tendrían que hacerlo entonces un refugio, y obligatoriamente debería haber un equipo de gente de seguridad, de que haga ese operativo.